He señalado muchas diferencias y esa es la mejor manera de colaborar con Cambiemos. Lo que pasa es que acá en la Argentina no estamos acostumbrados o no nos gusta mucho que nos señalen diferencias. A pesar de que cuando celebramos este acuerdo dijimos que si no nos tocaba ganar las PASO íbamos a aprovechar todos los recursos políticos e institucionales del partido para evitar que se cometan errores, para formular propuestas, para influir en el rumbo de la gestión y que no avalaríamos aquellas decisiones que creíamos que no eran las correctas. Es necesario recuperar las ilusiones, las expectativas y las esperanzas de la sociedad las que había puesto en Cambiemos al comienzo de la gestión. Y para que eso ocurra es necesario que desde el gobierno se tomen ciertas decisiones o se envíen ciertas señales que sean claramente percibidas por la sociedad en el sentido de que se va a producir efectivamente la recuperación de la economía. Y yo creo que la economía anda bien cuando las políticas del sector privado son capaces de llegar a acuerdos a partir del diálogo acerca de lo que es necesario para el sector y a partir de lo que es necesario también para el interés general. Si el radicalismo se decide aconsejar al gobierno, no somos los dueños de la verdad pero tampoco es el pro en el caso de que existan diferencias podemos sintetizarla. Pero creo que si la sociedad advierte que el gobierno reconoce que es necesario corregir algunos errores que se han cometido y lo manifiesta públicamente recuperará la confianza de la sociedad porque la sociedad tiene ganas de creer.